Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos de opinión personal barra impresiones barra consejo Y en esta ocasión es de Assassin's Creed Revelation Y bueno, lo más criticado de este juego es su duración No pretendo justificarlo ni defenderlo Pero todo juego dura poco si nos centramos solo en las misiones principales Si solo hacemos las misiones principales de este juego y encima malamente Pues nos puede durar prácticamente 5 o 6 horas Pero consiguiendo todo lo que tiene este juego en sí Los fragmentos de Edén, las armaduras Me han hablado de unos pozos ocultos Y demás historias Se hace un poco largo Se hace bastante y muy entretenido Aparte que en este juego se han sentado un poquito más en el murtillador Si lo puedo decir Y lo reconozco Pero bueno Dentro de lo que cabe es un gran juego Los gráficos no sobresalen Pero está bastante Matisimizado Un poquito Coño, me invento palabras solo yo Y bueno La ambientación del juego sí que la han logrado bastante Aparte de que se han ido a la mismísima Turquía Allí a recrear y a coger fotografías de todo Los cabrones Ya me gustaría haber ido yo Y está muy bien La ambientación me ha gustado Me ha encantado el juego Pero siempre tiene sus matices Y algunos fallillos que no se le ve Pero bueno Por ejemplo El nuevo modo de juego que han puesto Para defender vuestra guarida Es muy entretenido Muy innovador Pero es lo que le quedan Para la próxima entrega Lo mejor ya Lo pullen un poquito más Y lo ponen en condiciones Pero Tienes muy pocos puntos Para invocar a tus asesinos Mientras que Los templarios Envían 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 Venga Tío Ahí Y una catapulta casi invencible Y la verdad es que no No me hizo mucha gracia No está mal Yo prefiero casi hasta perderla Me da igual si pierdo esa batalla Ese minijuego Porque es más sencillo Perder Y volver a matar al capitán Y volver a subir a la atalaya Y echar fuego A huir Y ya la vuelvo a tener bajo mi control Es que es más sencillo perder Y volverla a conquistar Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo pulirán un poquito Como por ejemplo En esta entrega Han pulido El defensor de Mediterráneo Ese Otro minijuego En las anteriores entregas Era muy simple Era solo enviar al asesino Y ya está Ahora aquí no Ahora aquí puedes conquistar la ciudad Puedes poner a guardianes dentro Puedes pagar misiones Es si os pagas cierta cantidad Para reconstruir la ciudad Y así poder conseguir más huecos En la ciudad Que es la misma ciudad De experiencia a los asesinos Que están allí alojados Dinero para ti La verdad es que está más pulido Y se agradece Está muy bien hecho Esa parte Me ha gustado bastante Que esta nueva versión Y lo dicho Como ahora puedes Poner a un asesino Dentro de la ciudad Ahora tienes que reclutar a más Y ya Esto si se repite un poco Siempre Están en los mismos puntos Para reclutar Excepto Unos cinco o seis Que son extraordinarios Son reclutamientos Digamos Casi obligatorios Que tienes que hacer Son como misiones opcionales Para reclutar a esa gente ¿No? Como una ladrona Muy hábil O Creo que recordar Que había Un tipo Que se le daba muy bien Escalado O algo así Y bueno pues Se agradece Que no sea todo muy repe Pero va Y Un consejo Que os voy a dar Y muy bueno La segunda vez Que me di la vuelta Bueno pues Muy bueno para mí Por lo menos Lo que decía Que La segunda vez Que le di la vuelta Para poder grabar El final del juego Que ahora explicaré Por qué lo tuve que hacer No me compré nada Solo compré la balleta Que vale 18.000 O como se pronuncie Y la verdad es que Me vino muy bien Me compré directamente La armadura esa Que es casi como de color oro Pero yo os aconsejo Que no os compréis nada Hasta la memoria 4 o 5 Que ya está La segunda armadura disponible No os compréis ni armaduras Ni Armas Ni lagas Ni nada Si queréis podéis comprar A la mejora de medicina Pero bueno Yo no me compré nada Hasta ya Casi pasarme el juego El por qué no compraros nada Porque Las primeras memorias Se pasan muy ligero Y no merece la pena Comprarse un arma De dos estrellas de fuerza Ni nada Es más simple Robársela a uno Que esté en el suelo A un guardia que hayan matado O algo Tampoco es muy complicado Simplemente tienes que cuidar Un poco más Tu salud Al tener poca vida Y bueno La memoria 4 o 5 Ya habréis conseguido En la segunda isla En la parte norte Capturar la guardia ¿No? Yo es que siempre he capturado Esa es la primera Y entonces siempre he puesto Mi primer guardia Que los guardianes En la guardia Los puedes poner a partir Del nivel 10 Y entonces A partir del nivel 10 Ya te sale la primera misión De De maestro asesino Para convertirse En maestro asesino Entonces cuando haces La primera misión Que siempre Da igual que conquiste Esa base que yo he dicho Conquiste la base Del sur O la base del oeste Da igual La primera misión Que siempre te sale De maestro asesino Es el diácono Entonces al completar La misión Primera parte del diácono Te van a dar La mejor espada De todo el huevo Ni siquiera la espada De Altai La supera La espada de Altai Se queda Por una estrellita Por abajo Esta espada Que es la mejor del huevo Es la de La que lleva Nuestro amigo Líder De aquí De Contatinopla Gafili O como se pronuncia De la leche Entonces esa espada Es la mejor del huevo Y la verdad Es que es un maquinón También es que Si tenéis La versión completa La Animus Por lo menos Creo que solo viene ahí Hay una guarida templaria Que para las primeras memorias Te puede venir bien Porque al completarla Sacas un arma especial De allí Que si la habréis visto En vuestra guarida En la zona de armas Hay como un altri Para solo un arma Pues ahí es donde va Esa espada Y esa espada Es medio normalilla La de Altai Es mejor que ella Pero No está más Para las primeras memorias Entonces os aconsejo Que no os compréis nada Por lo menos Hasta eso Y ahora que estaba Hablando de las armas Pues La verdad es que Tengo que decir Que en esta En esta entrega Se han basado más En que utilicemos Más las cuchillas Porque ya utilizaba Las cuchillas bastante Pero siempre usaba Más que todo Las espadas Y yo por lo menos Usaba bastante También la daga Pero en esta misión Casi siempre te dicen Mátalo con Mátalo con la cuchilla O mátalo con Con el veneno Como hay en una misión Vale La verdad es que Siempre tengo Esa arma Cuchilla, espada Cuchilla, espada Y no salió No No he utilizado Apenas la daga También es que Los enemigos Son muy fuertes Como para utilizar La daga Yo diría que La han menospreciado La daga No he usado Apenas El veneno El arco Bueno el arco La ballesta Apenas también la he usado He usado más Los cuchillos De lanzar Porque como vale Tanto la ballesta Como no ahorres Los primeros Memorias No te las compras Hasta Muy avanzado Entonces casi siempre Iba con Con los cuchillos Lanzándolos A todo el mundo Y cargándomelos Y saqueando Más cosillas De este gran juego Los capitanes templarios Como he dicho Antes de las guaridas Pues los capitanes templarios Creo que solo hay Dos cobardes Dos o tres cobardes Que es la mejor forma De acabar con ellos Vale Es poniendo un cable Trampa explosivo No da Tudición Ni distracción Sino Explosivo La coloca En la puerta De la guarida Sin que De la posibilidad De que un peatón La active Y nada La coloca Alma es un burullo Por allí Que el capitán Salga huyendo Y ya está Ya lo habéis matado Ya solo tenéis que subir Hasta arriba de la guarida Y será Vuestra ya Otra cosa Que no me ha gustado De este juego Ahora que me acuerdo Es que no haya ceremonias así No hay nada Tío Tú pones a tu guardia A partir del nivel 10 Y te pone Primera parte De la misión de maestro Y después cuando llegas Al 15 Que cuesta un huevo Ya puedes Hacer la segunda parte Y dice Gracias maestro No sé qué Ya está Se ha convertido En maestro asesino Ya esa guarida No puede ser atacada Más por los templarios Así que Antes de poner A todos Vuestros maestros asesinos En la guarida Os aconsejo Que hagáis el trofeo Que hay De hacer un 100% O algo así En un ataque Templario Algo así Era No me acuerdo Muy bien Comentad Que he leído En la guía De Revelation Que No es spoiler Tranquilo Que hay trucos Vale Supuestamente Hay unos trucos Que al pasarte El huevo Lo puedes activar Pero al activar Estos trucos No se guardan Nada de lo que hagáis Vale Me parece a mi Que es una chorrada Si no se guarda Pero bueno Hay un truco Como de munición infinita De Automáticamente Tu asas Están al nivel 15 Pero bueno A ver A ver si lo Encuentro Multivador Dios Como no hay pine aquí Sobre los pozos Eso Que me han comentado En una página web Bueno La verdad es que Yo no sabía nada De los pozos Al parecer Hay pozos ocultos Por ahí Que tienes que Abrirlos con una bomba No se si es que No he hecho ninguno Vamos Es que no se Lo que hay dentro Ni nada Pero aquí Prácticamente No viene En la guía Por lo menos Yo no he visto nada Y bueno Los trucos Cachas de acero Eres inmune al daño Instinto asesino Durante un combate Ejecuta enemigos al instante Gremio definitivo Asciende todos los reclutas A rango asesino Lo que había dicho Llama a todos los asesinos Bueno Bueno esto es Bueno esto es La de los tres barritas Pues nunca se agota ¿Vale? El secreto permanente Tu acción no incrementa El indicador de percepción templaria Vale Que eres inmune a todo lo que hagas Munición infinita No se falta explicación Y la vieja águila Al parecer Desbloquea el atuendo De vieja águila O sea El traje de arte ahí En vez de tener El del vieja hasta ahí Tendríamos el nuevo Y bueno A ver si busco ligerito Eso Aquí Mira Aquí tengo Por ejemplo Un mapa Donde vienen Las atalayas Los fragmentos del edén Y los mapas Las páginas de la armadura Y la verdad Es que no Que no Que no Que estoy mirando Todas las páginas Donde viene esto Y no hay ningún Dibujito del pozo Digamos Como diciendo Que hay un pozo Tienes que desbloquearlo Pero nada No viene nada de ello Así que no sé Ya lo investigaré Y a ver que tal Y nada más Amigos Que Que me extiendo Me extiendo Y ya llevo como Unos 12 o 12 minutos Y Nada Espero pronto Subir más cosas De Assassin's Creed Y Lo dicho Hasta más ver Chao